Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 14, correspondiente a la fiesta de los apóstoles San Felipe y San Santiago. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, Muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Hay algunas pequeñas diferencias en el calendario litúrgico de algunos países latinoamericanos con el resto del mundo. Una de ellas es la fecha en la que se celebran las fiestas de la Santa Cruz y de los apóstoles Felipe y Santiago. En los países donde la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre, la fiesta de los apóstoles se celebra el 3 de mayo. Y en los países donde la exaltación de la cruz se celebra el 3 de mayo, la fiesta de los apóstoles se celebra el 4 de mayo. En el grupo de los apóstoles de Jesús, aparecen dos de ellos con el nombre de Santiago. Quienes la tradición distingue como Santiago el Mayor, el hermano de Juan e hijo de Zebedeo, el primer apóstol en recibir el martirio y es patrono de España, cuya fiesta se celebra el 25 de julio. Y también Santiago el Menor, el hijo de Alfeo, a quien se le adjudica la autoría de la carta a Santiago, que encontramos en el Antiguo Testamento, y que también muere mártir al ser arrojado de lo alto del templo de Jerusalén. A este es el que celebramos hoy, junto al apóstol San Felipe, de quien el Evangelio nos dice que era natural de Bethsaida. Uno de los primeros en ser llamados por Jesús, de quien el Evangelio de hoy hace referencia directa al pedirle a su maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Estas palabras que en su contexto muestran la dificultad tenida por los apóstoles en el proceso de reconocimiento de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, pueden transformarse para nosotros ahora en una frase que nos ayude en nuestra oración. Muéstranos al Padre, podemos repetir muchas veces al orar, a lo que Jesús seguramente nos responderá como lo hizo al apóstol Felipe, diciéndole, Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y es que Jesús es la revelación completa del ser de Dios. Al contemplarlo a Él, descubrimos el inmenso amor y misericordia que nuestro Padre tiene para toda la humanidad. En Él, vemos reflejada toda su ternura, su paciencia, su ternura y compasión, su perdón. Jesús es el camino, la verdad y la vida, como lo dice Él mismo en el Evangelio de hoy. Es el camino que nos lleva hacia el Padre. Es la verdad misma de Dios hecha carne, como revelación viviente de la unión entre la divinidad y la humanidad. Es la vida en plenitud, la misma que proviene del Padre y vuelve hacia el Padre. Es la vida que no tiene fin. Celebrar a estos dos apóstoles y su valentía en el anuncio de la buena noticia, nos anima a continuar nuestro seguimiento de Cristo, con la certeza de que la muerte y el martirio no son un impedimento para continuar anunciando a Jesucristo, como nuestro único Salvador y Señor, ya que en Él Dios nuestro Padre sigue manifestándose hacia la humanidad. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Concédenos por su intercesión, tener parte en la pasión y resurrección de tu Unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.